El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para esta noche y madrugada, el frente frío número 23 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional, ocasionando lluvias aisladas en Nuevo León y Tamaulipas. La masa de aire polar asociada generará un marcado descenso de temperatura en las mencionadas regiones, así como evento de norte, con rechas que pueden superar los 60 kilómetros por hora en el litoral del norte de Tamaulipas durante la noche, condiciones que se extenderán hacia las costas de Veracruz a partir de la madrugada del martes. ¡Gracias!